Música Aunque de pieza no siente, bendito amor mío, vivía con la esperanza De una sublime alianza, mira si alianza, de un idilio halagador Pero ya sé que tu amor, pero ya sé que tu amor, otro brazo descansa Para mí será la muerte, el verte en ágenos brazos, querer mirar tus ojazos y jamás volver a verte Que Dios te dé mucha suerte, escúchale a mí y colme de amor el nido Donde con otro marido, vivas de ternura llena Aunque se muera de pena, este corazón herido Música Música Ya verás que diferente, ay que diferente, será tu nuevo bohillo Música No sufras por el vacío Música Que me ha hecho un desdichado, por haberme otro robado Tu corazón que fue mío Música 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 Música